Las perspectivas económicas mundiales son cada vez más sombrías debido a la guerra en Ucrania. Las bolsas europeas abrieron en rojo este lunes. La bolsa de Frankfurt cayó en la apertura un 3,67%, la de París un 2,88% y la de Milan un 2,45%. La bolsa de Moscú volvió a estar cerrada un día más. Las consecuencias de la guerra, la crisis de los refugiados y el efecto boomerang de las sanciones impuestas a Rusia también se han sentido en Asia, donde Tokio ha llegado a caer más de un 3%. Pero si hay un temor económico que destaca es el de la explosión de los precios de la energía y los carburantes. Desde que comenzó la invasión el precio del gas se ha triplicado. En el mercado holandés llegó a batir el récord de los 335 euros el megavatio hora, mientras que el precio del petróleo Brent ha subido un 10% después de que Estados Unidos y la UE tengan previsto prohibir la importación de petróleo de Rusia. El crudo estadounidense rozaba esta mañana los 126 dólares por barril, no muy lejos del máximo de 2008, cuando superó los 145 dólares.